Llega a Bogotá, la batalla del despecho, en vivo, Jason Jiménez Y vienen a decirme a mí, que quieren criticarme Versus, alzame papá Es imposible seguir así, ilusionado con un amor Y un pintado especial, Alan Ramírez Vivo en las nubes y es por ti, estoy ungido de tu amor Y por si fuera poco, espectacular show Playboy DJ Queen, Juliana Cabena Viernes 7 de abril, Centro de Eventos Santiago Bernabéu Al respaldo de San Andresito de la calle 13 con 20 Info 321-725-1831 o 310-807-5338 Invita a guardiente antioqueño sin azúcar Prohíbas el expendio de bebidas enriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud